Música Hola amigas, les damos la bienvenida a este unboxing de Star Wars Husko Collection para el Museo Illapa de Ciencia y Tecnología Fantástica del Cusco Ahora vamos a hacer un unboxing de este nuevo paquete que nos enviaron y además estrenar nuestro nuevo sitio para hacer reviews y unboxing de algunos productos que vamos a ir sacando porque hay muchos que todavía nos falta sacar para este Museo Illapa de Ciencia y Tecnología Fantástica del Cusco Muy bien, vamos a apresurarnos Hay algunos productos que ya esperan ser exhibidos acá en el Museo de Star Wars Husko Collection Lo abrimos Siempre es una sorpresa cuando nos envían uno de estos paquetes Y listo, ya estamos con el paquete abierto, con la caja abierta Y vamos a sacar poco a poco lo que compré Ahí está Me parece algo más Sí, por supuesto Bueno, lo primero es lo pequeño, vamos a comenzar por lo pequeño Son algunas figuras que necesitábamos para unos dioramas que estamos preparando Uno de ellos Uno de ellos es pues un infaltable Yawa, ¿no? Esto siempre es muy necesario para nuestros escenarios de Tatooine sobre todo Pues un Yawa Está muy bien Y el otro, o la otra figura que también estábamos queriendo tener Para también otro diorama En este caso en el espacio, en la batalla de Endor Pues es nuestro Almirante Asbar Aquí está Muy buena figura Excelente detalle It's a trap Nos va a ayudar mucho en este diorama Muy bien Y ahora pues vamos a Entrar a lo que nos trae En realidad entusiasmados Por el tamaño de la caja y del envío Y es algo que estuvimos siguiendo desde hace mucho tiempo Y recién lo hemos conseguido Tener, ¿no? Obviamente pues por Las fotos nos guiamos Pero Nada igual que tenerlo En manos Uff, es inmenso Se dobló un poco me parece en el envío Pero Está acá Y es realmente inmenso, ¿eh? Ahí está, es un Dewback Como ustedes pueden ver Pero para el tamaño de 12 pulgadas Se dobló un poco la cola Es que es inmenso realmente Y está un poco Con polvo De alguna exhibición seguramente Nada que Un buen trapo no pueda limpiar Y ahí está Es un Dewback Es impresionante Ahí está Interesante para la colección Por la escala Y pues nosotros ya teníamos acá Un Stormtrooper de 12 pulgadas Que seguramente Va a caber perfectamente Y aquí está Seguramente va a caer Perfectamente En el En esta Presentación, ¿no? Ahí está Vamos a bajar un poquito La cámara Para que ustedes puedan Apreciarlo De mejor manera Parece que ahí está Dewback y Sandtrooper De 12 pulgadas Bastante interesante Para un diorama Que estaremos Presentando muy pronto Acá En el Museo Villapa De Ciencia y Tecnología Fantástica del Cusco Para Star Wars Cusco Collection Muy bien Hasta otra oportunidad Sigan coleccionando Y que la fuerza Los acompañe Siempre